Bueno amigos, hoy tenemos un evento especial en la Estación Libre Unos amiguitos que ven tareas dirigidas al lado donde tenemos el estudio Van a despedir el año con la Estación Libre Ellos no saben de qué se trata la actividad, así que vamos a grabar todo Y vamos a hacer un taller totalmente en vivo y directo de youtubers para ellos Son niños pequeñitos, pregunte por ahí, hay una de 4 años, así que no se lo pierdan ¿Alguno de ustedes nos ha visitado ahí al lado? ¿No? ¿Tenemos un canal de YouTube? ¿Ustedes lo hacen un canal de YouTube? Sí Ahora, tenemos un canal de YouTube donde los niños hablan, hacen videos ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿A qué gusta jugar? ¿A qué gusta jugar con tu carro? ¿Con tu carro? ¿Con tu carro? ¿Y de qué color es ese carro? Rosado Rosado ¿Ajá, si los huevos les interesa Rolos y Minecraft? Minecraft Ah, Minecraft Ok, ahora les encuentro tres secos Uno, dos, tres ¿Sabes hacer una entrevista? Sí Bueno, acaba de llegar una muchacha Ella es la reina de la cultura A ver más palabras Gracias Quiero ver más